El paraguayo Juan Ángel Naput, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, fue condenado este miércoles a nueve años de cárcel en Estados Unidos por corrupción en el caso conocido como Fifagate. Naput, quien tomó brevemente la palabra para pedir compasión a la magistrada, tendrá que hacer frente además a una multa de un millón de dólares y, previsiblemente, devolver además 3,3 millones de dólares que supuestamente se embolsó a través de sobornos. La juez federal, Pamela Chen, explicó que tuvo en cuenta el historial personal del exvicepresidente de la FIFA y su estado de salud mental como factores para una condena más reducida con respecto a los 20 años de cárcel que pedía la Fiscalía. La abogada de Naput, Silvia Piñera, aseguró que recurrirá tanto el veredicto de culpabilidad como la sentencia, que consideró que no era justa. He solucionado la sentencia justa y, como todos, estamos teniendo la sentencia y también el veredicto que no estamos de acuerdo. Son un hombre de mucha humanidad, generoso en su país y, para los actos que lo consideraron culpable, un término de prisión de nueve años no es justo y vamos a pegarlo. Naput fue declarado culpable el pasado mes de diciembre de conspirar para cometer crimen organizado y de fraude electrónico, aunque un jurado le declaró inocente de la acusación de conspirar para el blanqueo de dinero.